Cositas de nuestras primeras damas, capítulo 3 La casa familiar del matrimonio Avellaneda, formado por Carmen Nóbrega y Nicolás Avellaneda, quedaba sobre la actual calle Moreno, entre Piedras y Chacabuco. Era el centro de la intelectualidad y de la clase política argentina en el último tercio del siglo XIX. Carmen era la Victoria Ocampo de la época, multimillonaria, mecenas de los artistas y famosa por las reuniones que organizaba. En alguna ocasión se juntaron en su hogar cinco presidentes, Roca, Avellaneda, Pellegrini, Luisa Enspeña y Victorino de la Plaza. Sarmiento le regaló a Carmen un ejemplar del Facundo con esta dedicatoria. A Carmen de Avellaneda, como el árbol de puro viejo no da ya fruta que valga, le envió una en conserva de su primera cosecha. Se recomienda por la caja que la contiene, aunque gustándola sepa a fruta mal sazonada, pero de buena estirpe. Fáltale el perfume de la vida. Acéptelo como el retrato de joven de su amigo. El autor. La residencia de los Avellaneda fue descripta de este modo. Traspasada la gran puerta de calle, tachonada de enormes cabezas de clavo, nos hallamos en el ancho Zaguán, sobre el cual se abren, a derecha e izquierda, otras tantas puertas exteriores correspondientes a las dos alas del edificio, que prolongadas hasta el fondo del terreno, van circundando, uno después del otro, los cuatro patios centrales sucesivos. De estos nos interesan sólo los dos primeros. Uno de ellos es el andaluz. En el segundo, ascienden, recostada en las paredes, colosales glicinas y jazmines del país, que unen sus ramas sostenidas por un zarzo, formando un verde y florido techo casi impenetrable a los rayos solares. No vivió mal, Carmen, luego de una infancia infeliz, como consecuencia del asesinato de su padre que ella presenció. A la muerte de su marido, Nicolás Avellaneda, heredó doce casas. Un terreno en Barracas al sur, hoy Avellaneda, un terreno en Moreno, una quinta en Temperley, un terreno en Ituzaingó, tres terrenos en La Plata, una manzana en La Concordia, Uruguay, 43.000 hectáreas en Río Cuarto, Córdoba, 10.000 hectáreas en Belvil, Córdoba, 15.000 hectáreas en Reconquista, Santa Fe, 40.000 hectáreas en La Patagonia, entre Neuquén y Río Negro, acciones en una compañía de gas, dinero depositado en el Banco Nacional y acreencias a su favor por parte del Estado. ¡Gracias!